La pandemia aceleró la transformación digital en el sector de la educación, lo que suscita la necesidad de un debate regulatorio sobre si el sistema educativo requiere reformas para que sea un motor generador de oportunidades para prosperar. La Comisión de Innovación Regulatoria les invita al primer Congreso de Innovación Educativa, donde discutiremos temas interesantes como el análisis jurídico y la educación virtual, las barreras regulatorias en el campo educativo y el impacto de la inteligencia artificial en las carreras del presente y el futuro. Les invitamos a sintonizarnos a través del Facebook Live del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias!